Arranca la construcción de la Primaria Intercultural Indígena en San Juan Nuevo, con una inversión de más de 3 millones de pesos y se inaugura la obra de red de agua potable en la comunidad. En Senovio Moreno, municipio de Apatzingán, el gobernador de Michoacán encabeza la novena reunión de evaluación con integrantes del Comité Ciudadano. En Sinapecuaro, Michoacán, el gobernador del estado celebró que con voluntad política y sensibilidad se puede hacer más en beneficio de los ciudadanos. Esto durante la entrega de cartillas y tarjetas sociales a beneficiarios de Aliconza, con lo que el padrón de este programa cuenta ya con más de 3.000 personas registradas. Inaugura el gobernador canchas deportivas en el municipio de Peribán, obra que tuvo una inversión superior a los 2 millones de pesos y entregó dos motocicletas a elementos de seguridad del municipio. En Úspero, municipio de Parácuaro, se llevó a cabo la séptima reunión de evaluación del Comité de Participación Ciudadana. El mandatario estatal aseguró que se concluirán en tiempo y forma las 24 obras y 45 acciones previstas para esta comunidad que ya presentan avances importantes.